Y la han surcido ellos con toda su buena voluntad. A todas luces le han puesto más voluntad que talento. Aunque ese es parte de su encanto. Pepa, puedes estar muy orgullosa de lo que has conseguido con ellos. Ni trato de estarlo, créeme. Aunque sea por hacerle caso a Raimundo. Que se ha desvivido por hacerme ver que tanto esfuerzo ha merecido la pena y que obrará sus frutos. No puedo estar más de acuerdo con él. Pepa, has hecho una labor encomiable. Y de verdad siento mucho que debas dejarla por culpa de tu hermanastro y... ...y de la que fuera mi madre. Hoy me la he cruzado en la plaza y ha tratado por todos los medios de congarciarse conmigo. Y encima se despoja de toda su responsabilidad. Bueno, tan cénica como siempre. Ni apuntándole con una escopeta es capaz de aprender algo. Y que lo digas. Sigue viviendo apartada de la realidad. Capaz de arruinar a su hijo sin ni siquiera importarle. No te hagas mala sangre. Olvídala. Me cuesta hacerlo sabiendo que es la principal responsable de nuestras penurias. Bueno, pues aunque así sea. No le demos la satisfacción de ver que las estamos pasando canotas por su culpa. Mira, si algo he aprendido de los menesterosos. Es que no podemos perder un instante y lamentarnos de nuestra suerte. Puede que ahora estemos mal. Pero no te quepa ninguna duda de que saldremos adelante. Somos unas tierras que sanarán tarde o temprano. Nos tenemos a nosotros y también a nuestra niña. Y sobre todo toda una vida para... Para disfrutar de nuestra dicha. Bien dicho. No importa lo demás si puedo estar contigo. Hemos de aprender de Juan y de Soledad. Y tomar su ejemplo. Pero con todo lo que les ha pasado, míralos ahora. Juntos de nuevo y felices como nunca lo han sido.